Buenas tardes. Es una tarde soleada en Berlín. Estoy muy contenta de hablar con todos y todas y poder tener una conversación. Queridas colegas, queridos aliados, es una gran alegría para mí que tenga lugar esta conferencia regional para trabajar durante tres días con este tema tan importante. Hoy en día estamos muy limitados en la posibilidad de sentarnos juntos y de manera real a una mesa y esta es nuestra mesa virtual. Es una suerte que la tengamos. No tengo dudas, no me caben dudas, de que también lograremos de manera virtual intercambiar el conocimiento, percibir nuestras energías y aunar nuestros esfuerzos. Estoy más que dispuesta a involucrarme y agradezco mucho a Sabine por la invitación. Ella sabe que inmediatamente me hubiera metido en el avión si hubiera sido posible. Cuando hablamos de la violencia de la mujer, inmediatamente tenemos imágenes en la cabeza. Conocemos el peso de la violencia doméstica, de los crímenes y los ataques horrorosos a los que están expuestas las mujeres día a día. Y sentimos la ira y sentimos impotencia. Todas las organizaciones, toda iniciativa y apoyo de los vecinos, por eso es cada vez más necesario. Esta violencia y esta desvalorización tiene que ser volverse visible porque esa es una tarea social y política a la que nos hemos comprometido para luchar a través de la visibilidad, que esto llegue a un fin. En mi contribución en el ciclo de las mujeres dirijo mi mirada a otro modo de la desvalorización de las mujeres. Se trata de las artistas, autoras y las mujeres en las profesiones de los medios. En los diferentes niveles jerárquicos, hay techos de cristal y mercados cerrados. Es un paso necesario e indispensable que nosotras, mujeres inteligentes, talentosas, reflexionadas y geniales, reconozcamos que no nos podemos abrir paso en nuestra profesión de la misma medida en que nos corresponde. No podemos hacerlo y tampoco quieren que lo hagamos. Nos vemos confrontadas con la invisibilidad y podemos ponerle el nombre de desvalorización. La no visibilización es política y hacer invisibles a las mujeres es poder. En sentido profesional estoy comprometida hace casi más de 20 años en muchos contextos de la política cultural. Trabajo de manera honoraria en la profesionalización y desde 2007 doy aconsejo, asesor de manera estratégica como coach sistémico a mujeres que quieren llegar a posiciones jerárquicas y cuyo paso lógico sería eso. Esto con respecto a mi motivación para hablar aquí sobre la visibilidad e incivilidad de las mujeres en el arte y la cultura. El tiempo de la presentación es limitado. Intentaré ser breve y a la vez transmitir todo lo que es importante para mí. ¿Qué fue lo primero que estuvo ahí para mí? El amor al arte y el acceso al arte. El hecho de haber tenido el privilegio de poder crecer con mucha cultura y poder profundizarlo en un estudio de arte. En mis estudios había 80% de mujeres y 20% de hombres. El 80% de los hombres, sin embargo, ocupan en la vida profesional los cargos más calificados, cualificados y con mayor responsabilidad en los museos y las salas de exposiciones. La documenta, fundada en 1955, esa serie de exposiciones conocida a nivel mundial para arte mundial, que dura 100 días y tiene lugar cada cinco años, tendrá lugar en 2022 por decimoquinta vez con la curaduría de un colectivo de 10 personas de Indonesia y una de las personas, un hombre, la dirige. Hasta ahora solo hubo dos mujeres que la dirigieron. Fueron Catherine David en 1997 y Caroline Christophe Bakary F. en 2012. En la Art Colón 2019 se mostraron 76% de obras de hombres y solo 24% de mujeres. Según un estudio de 2018, la brecha salarial en la escena artística berlinesa se encuentra en un 28%. Es decir que las artistas ganan aproximadamente un tercio menos que los artistas. En el Gallery Weekend 2020, una representación de 30 artistas mujeres y una galerista internacionalmente conocida representa a 40 artistas pero solo a 8 mujeres. ¿Cómo se calcula el precio de una obra de arte? La altura por el ancho más el factor de artista. ¿Cuál es este factor? Si uno tiene un estudio recién terminado y viene recién de la universidad, el factor es muy bajo y va aumentando con la cantidad y la cualidad de la participación en las exposiciones, la cantidad de las exposiciones individuales en casas de renombre, las adquisiciones en museos y también la participación de la documenta. El factor de la evaluación según los galeristas y las galeristas es el mismo. La subrepresentación en el mercado artístico lleva a que este factor no pueda aumentar de la misma manera que en hombres. Volviendo a las posiciones jerárquicas, ¿qué significa si ya estamos hablando de una mejora con estos valores? De los 18 museos principales en Alemania, 4 son dirigidos por mujeres. Si uno les agrega los salones artísticos, bueno, llegamos a 11. Según el informe del Consejo Alemán de Cultura, un cuarto de los directores son mujeres y entre los museos las mujeres están más bien tienen cargos de curadoras o vice direcciones. Miremos ahora también qué pasa en el cine y en los medios y la participación de las mujeres en Alemania en los últimos 4 o 5 años en el cine. El mundo del cine está muy por detrás de la realidad. Las gestoras, las políticas, las científicas aparecen mucho menos en las películas que en la vida real. El estudio Gender Bias Without Borders de 2014, en la cual las 10 películas más importantes en 11 países fueron analizadas con respecto a las figuras femeninas, se encontró que la sexualización de las mujeres en Alemania está en un primer lugar. Esto muestra que las perspectivas sobre la mujer de la sociedad tienen que volverse visibles. Las historias de las mujeres de las diferentes franjas etarias tienen que volverse visibles. Además de dos mujeres en la película que tengan un nombre, hablan también entre ellas y hablan de algo que no sea un hombre. Estas preguntas que son del Bechdel Test se utiliza para medir esta cuestión. El Bechdel Test o Bechdel Wallace Test se dio a conocer en 1985 por Alison Bechdel en su cómic Dikes to Watch Out For. No es un test científico, pero se utiliza para percibir los estereotipos de las figuras femeninas en las películas. En Alemania, solo el 14% de las películas aprueban este test. En la mayoría de las películas, las mujeres no tienen ni nombre ni profesión. Y en la sexualización de las mujeres y las niñas, Alemania está en los primeros lugares. Como resumen, se puede decir que también a largo plazo se modificarán. Solo si se encuentra un equilibrio a partir de los medios y los recursos que se les dan, podrán volverse más visibles las perspectivas de las mujeres. La lucha laboral de Procuote Film es la condición para un cambio cultural. En el primer informe sobre diversidad de la Asociación Federal de Dirección Audiovisual 2010-2013, el porcentaje porcentual de directoras en los programas de ficción en horario central en la televisión alemana se encontraba en 11%, es decir, que los hombres ocupaban un 89%. En las películas, la participación de mujeres se encontraba en un 22%, es decir, un poco más alto. Aunque también hay que decir que si hay mayor presupuesto, digamos, esto también se relaciona con los presupuestos existentes. Este, un 42% de los que egresan de estos estudios son mujeres, así que no proviene de ahí el tema. El estudio de la Universidad de Rostock, de cómo se filman las películas alemanas, llega a la conclusión de que uno de cinco, es decir, un 22% entre los años 2009 y 2013 de las películas, en esa época, solo uno de cada cinco eran puestos en escena por mujeres y que las películas de las directoras mujeres en general obtienen menores recursos económicos. En las profesiones, en los medios, los números también dejan pasmado, porque en todos siempre se habla también de valores de mercado. Procuote habla de las cuotas de poder de las mujeres y se trata de medir la visibilidad según la participación del poder. También aquí los números son asombrosos. La primera parte de este estudio, que fue publicado en noviembre de 2019, se ocupa de la radiodifusión. Aquí, en la radiodifusión pública, se llegó a un 37,7% de cuotas de poder de las mujeres, en promedio. La radiofonía privada solo permite una aproximación porque no da tanta información, y allí se calcula entre un 20 y un 30%. Con respecto, por ejemplo, a los puestos de corresponsales en el extranjero y las direcciones de los programas, se encuentra que apenas un tercio de los corresponsales y un cuarto de los directores de radio son femeninos. Y la segunda parte del estudio se ocupa de la prensa, así como de los forzas online. Por ejemplo, los diarios, los periódicos, las agencias de noticias, las redacciones centrales y los sitios web informativos. Así, por primera vez, se logró proveer una, echar una mirada a la relación entre los géneros en los niveles directivos. Pro Cuote tiene datos de antes de este periodo, y esto vale principalmente para los ocho medios centrales que investiga, que analiza desde 2012. Es decir, las cuotas de poder de las mujeres en las redacciones. Hay que ver que esto tiene que ver, son ponderadas según la altura de los niveles jerárquicos. Este concepto fue acuñado por la asociación Pro Cuote hace unos años para poder dar cuenta de las relaciones de poder en efecto. Funciona así, por ejemplo, si una redacción tiene cinco niveles jerárquicos, la cantidad de mujeres y hombres en el nivel 1, que en general es el redactor en jefe o la redactora en jefe, se multiplica por 5. Lo mismo sucede con el siguiente nivel jerárquico, con el factor 4, etc., hasta llegar al más bajo, y que en general son las vicedirecciones de sección que se multiplican por 1. Así, esto garantiza que no se equiparen los diferentes niveles jerárquicos directivos, dentro de los niveles directivos, porque es una diferencia muy importante si una mujer es directora de una sección o de toda una redacción. El porcentaje de la cuota de poder de las mujeres en las redacciones alcanza un 25,1%. Y este valor se refiere a todas las posiciones directivas, desde las más jerárquicas hasta las más bajas. Y la participación de las mujeres en todas las redacciones está en 5,1% más alta que la de las redacciones de los jefes. El estudio Frauenzellen de la Universidad Rostock del año 2018, mostró la representación entre autores y autoras. Se trata de un 65% de autores frente a 35% de autoras. También era sorprendente que los críticos, con un 74%, hacían reseñas principalmente de autores hombres, mientras que las mujeres críticas lo hacían de manera equilibrada. Veamos, hablemos también sobre el éxito de la visibilidad que alcanzan muchas personas. Procuote Film, al publicar estos números, ha logrado muchas cosas para mostrar esta inequidad. La participación, por ejemplo, de los directores para cada proyecto de ficción, también tienen que ser propuestas directoras para que los currículums se puedan evaluar de manera más objetiva. Hay que incluir también los tiempos en que las personas se dedican a sus familias. Las licencias por maternidad, por ejemplo, también apoyo para cuidar a los niños y programas de fomento para las nuevas generaciones de directoras. También se lograron algunos logros, por ejemplo, la Comisión de Cultura Alemana ha logrado, tiene en su agenda la equidad de género y trabaja para generar más conciencia en la rama de la cultura. Procuote Film introduce una cuota en la rama cultural y sensibiliza a los participantes por la importancia de las imágenes de roles estereotipadas. Además, ha generado un proyecto para fundar una fundación para fortalecer a las cineastas mujeres. Más visibilidad dio una carta abierta de 2012 de Procuote que fue firmada por 400 personas y terminó firmada por 5.000. La carta dice, estimados redactores en jefe, las mujeres no son el problema, sino la solución. Reconoció, mejor tarde que nunca, el redactor en jefe del Handelsblatt, Gabor Steingart, y así anunció una cuota de mujeres para las posiciones jerárquicas en su redacción. Y no solo la justicia, sino también la razón económica exige esta medida. Realmente, solo 2% de los redactores en jefe y alrededor de 360 de los periódicos alemanes, de los redactores en jefe son mujeres. Y de los 12 directores artísticos, solo 3 son mujeres. Es tiempo de que esto cambie y exigimos que al menos 30% de las posiciones jerárquicas en las redacciones sean ocupadas a más tardar en 2017 por las mujeres en todos los niveles jerárquicos. Esperemos que lo logren y esperamos su respuesta que publicaremos en nuestro sitio web. Más visibilidad por alianzas. La declaración de Berlín de Procuote es parte de esta declaración y allí se unieron 17 asociaciones de mujeres para representar a 12,5 millones de mujeres y lograr la equiparación en las áreas de política, economía, ciencia, cultura y los medios. En 2018, Procuote Regi se reunió con Procuote Film y se sumaron entonces cámara, sonido, composición, cinematográfica, producción, guión, dramaturgia, edición, escenografía, vestuario y actuación. Así se ven estos primeros pasos, pero también podemos hablar de la indignación, podemos hablar del momento de los puntos y del hecho de que aparezcan estos puntos ciegos llevan a volcar grandes energías de solidaridad y de sinergia. Así podemos ver los primeros números para poder actuar políticamente. Lograr visibilidad también es un debate acerca de cómo sacar las conclusiones de esto. Las cuotas siempre se vuelven a discutir y a descartar porque se termina diciendo que lo importante es la calidad. Solidaridad, creatividad, encuentros conspirativos, construcción de estructuras informales, elaboración de una estrategia de visibilización, trabajo textual, manifestos, declaraciones, discusiones, debates, contactos con la política, con los medios, salir afuera, la visibilidad y desarrollar el poder. Nadie es una isla, tenemos que mostrar las estructuras existentes y crear conciencia. Hay que exigir que estas cuestiones de toda la ciudad, que se cuestionen todo esto y que se modifique, que toda la estructura solo se va a modificar si se renuevan las energías que lo inician y se encuentran consolidaciones en nuevas estructuras. Nuestra tarea es una visibilidad continua y política. Estoy muy agradecida de poder acompañar movimientos de profesionalización. Se forman alianzas, iniciativas motivadas por la injusticia, por la frustración, la falta de chances y las experiencias personales y la observación y la repetición en diferentes entornos se transforman en fuerza. Y nadie, porque nadie es una isla, estamos sentados en esta mesa internacional virtual, que es un regalo, es un poder. Este es el inicio de un nuevo movimiento. Generemos nuevas alianzas, unamos nuestras energías y generemos la mayor visibilidad posible. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.